muy buenas bienvenidos a este especial de rob express en el que vamos a hablar de vr cover de su primer asesorio que han lanzado para playstation 2 muy buenas gaby qué tal muy buenas qué tal aquí estamos para hacer este spread de verdad sobre vr cover así que nos vamos a cambiar a la izquierda y vamos a empezar hablando de esa cajita que ha recibido y por ello te voy a poner en grande para que veamos lo que es el producto que el producto una cajita 29 euros como veremos después una cajita bien pequeña en la que hay en la que vienen tres piezas de un set que se llama head strap cover set para no me equivoco son estas piezas eso es que parecen hay una braga para la precisión vr 2 y una y una cinta pero que luego puestas en el visor quedan bastante bien fácil de instalar hay incluso un vídeo explicativo muy para en fin es decir para tontos pero bueno viene bien siempre el poder lo instalar que esto no es más que una funda de ha sido sencillo no instalarlo me imagino porque lo que es el vr cover es la protección para la higiene no esto ya lo conocíamos de hace millones de años porque esto estaba en el de acá o uno o el de cada dos no sé la verdad que llevan desde el principio de la uvr son esas piezas de tela una para la parte frontal que yo la tengo yo tengo ya aquí montadita luego si queréis la enseño pero bueno tampoco tiene mucho misterio ahora mis gafas uvr son negras o grises oscuras en vez de blancas una se pone ahí en la parte delantera con unos velcros la tela es un poquito flexible para que ajuste bien para que no se produzcan arrugas y se coloca pues nada en tres minutos que aquí en el vídeo lo hace despacito pues para que se vea como mientras que vemos lo que es el vídeo que bueno lo dejo puesto de momento mientras la bueno el primero te pregunto por los covers los no te deja ninguna marca por la tela como no 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 si lo ajustas si lo ajustas bien no se queda ningún pliegue en la tela con lo cual pues se siente muy bien en la frente de hecho se siente mejor la tela de algodón que la goma espuma propia del del visor que siempre da una sensación sobre todo cuando sudas porque no lo vamos a negar cuando jugamos al final hacemos algo de ejercicio haga o no calor en la casa en la que estemos o sea invierno o verano y siempre se suda un poquito y la verdad es que la sensación pues del sudorcillo en la goma espuma pues siempre es un tanto desagradable que luego se limpia fácil y en este caso lo que lo que tienes es una sensación de una tela de algodón muy suave y la verdad es que es agradable y fácil de quitar y poner con lo cual pues si se empapa demasiado de sudor pues porque a lo mejor me pega con una sesión ahí loca del desde el civil body combat pues oye se puede echar a la lavadora la parte atrás es un poquito más complicada de colocar porque tiene pues la parte de la ruleta que hay que procurar que se quede suelta para que poder luego girarla y ajustarla mejor tiene un botoncito también en un lado con una tira para que quede aún más sujeta y eso que está colocando ahora es algo que algunos echaban de menos en ciertos visores en prestigio número 2 es una de las cosas interesantes de este producto si no sería un vr cover y bueno más allá de que el comentario puntual a mí me interesa conocer tu opinión de este accesorio también que lleva soy de los que no echaba de menos esta esta tira lo que es para como de hace en la cabeza porque mí por la forma de mi cabeza o por lo que sea se me sujetan las prestigio número 2 bastante bien pero aún así al ponérsela sí que noto más estabilidad y que se ajusta quizá el casco incluso un poquito mejor a gente lo ponte lo que lo veamos y vamos a ver se suelta atrás se coloca se ajusta la ruedita y está si queréis que os enseñe la calma si se te gira el lateral quizá lo veamos a mí para para un lado gira hacia un lado y ahí se ve bueno supongo que tú lo puedes regular no que se esté más atrás porque en la foto ya un poco viene viene con unos velcros con lo cual esto claro lo puedes poner a la altura que mejor más tenso más o más flojo por ejemplo porque como puedes ver esta imagen parece que lo coloca no sé si está en la misma posición que tú a lo mejor por la foto lo veo no en principio que colocarlo entre las dos entre las dos piezas de tela en mi caso ya os digo con el poquito pelo que tengo me viene me ha venido bien y se lo he probado con gente que tiene buena melena y ellos me decían que que mejor con esto puesto que sí pero esto es algo muy personal hay gente que de hecho a lo mejor este set se lo puede comprar por esta cinta del medio y en cambio a mí de las tres cosas que vienen lo que más me convence son las los protectores de tela no porque yo soy yo más que nada me llamaba la atención porque eso yo he visto comentario y también recuerdo cuando lo probé yo plechos inviardos el tema de que te podía tocar la nariz con esto al tener ese tope ahí también pueda ayudar a que no se te mueva oa que no caiga o lo que sea no te lo tendrás que apretar tampoco mucho más pero bueno esto ya me juicio personal tres piezas muy básicas dos de tela y la y la cincha está para una mayor sujeción en la cabeza tampoco es que vr cover haya descubierto aquí pues no sé el teorema de pitágoras pero pues es un producto de vr cover que está bien que esté aquí está que que de lo que es de calidad pues es una es una buena tela algunos conocidos no un buen buen tacto es decir que yo creo que ya todo el mundo que está en esto en la vr ha probado tiene o se ha comprado alguna vez un protector vr cover pues para sus jueces para sus prestaciones para sus visores de pc porque han sacado para para cualquier visual en el mercado así que pues bienvenido a la familia de playstation vr 2 que no se pide sin sus disfraces y parece que ha estado triunfando porque como veis está agotado ahora mismo y el 15 de mayo cuando reponen que está ya dos veces se ha votado dos veces desde diez días que lleva esto en el mercado así que una de dos o fabricar un poco pensando en que hay pocas playstation vr 2 vendidas o se han vendido muchas más prestigio vr 2 de lo que la gente piensa pues sí como decíamos iba a ser un programa express y yo creo que no sé si quiere añadir algo más pues nada más nada más vr cover jet strap para playstation vr 2 29 eurillos hay desde su página web tienda europea también tienen tienda americana complementos para otras para otros visores todo tipo de de bueno de vestiditos para vuestros visores para que no pasen frío para que no pasen calor y nada más rock express pues sí rock express y bueno nada ponemos aquí la musiquilla para despedirnos muchas gracias por vernos este vídeo este sigue en diferido os recordamos que bueno que ya sabéis hacemos los directos entre semana hoy los domingos y lo dicho muchas gracias hasta luego y